Cifras de la Unión de Padres de Familia de Yucatán revelan que más del 60% de los papás o las mamás en la entidad no hacen la tarea con sus hijos, sino que recurren a centros de tarea, lo que podría limitar su relación entre padres e hijos, además de poner un freno a su desarrollo académico. Esto está ocasionando un grave problema en el desarrollo de los niños. Hay mucha inestabilidad en su parte psicoafectiva, es decir, se sienten inseguros, se sienten incompletos, se sienten no atendidos y ese tipo de experiencia está generando en las escuelas conductas disruptivas. En las escuelas se empiezan a hablar de que el niño no obedece, está inquieto, no hace caso, no entrega las tareas, no pone atención. Obviamente sabemos que eso tiene como origen en que en casa no se le está atendiendo. Con el fin de concientizar a los padres que tomar su rol es de suma importancia para el desarrollo de sus hijos, se presentó el programa nacional Unidos por los Valores, en la que estuvieron representadas 58 escuelas privadas de Mérida. En primera instancia le hacemos conciencia al padre de familia de su importancia como educador de sus hijos, ya que esos hijos van a ser los ciudadanos de nuestro estado, de nuestro país. Se les dan herramientas en donde en primera instancia, por ejemplo, le decimos al padre de familia que considere que cada hijo es diferente, que cada hijo tiene capacidades, habilidades distintas y que es importante que las detecte, que las conozca para que los impulsen. Al momento ya hay 146 escuelas a nivel nacional afiliadas a este programa que ahora llega al Yucatán y se espera que los padres de familia se sumen a la causa. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.